El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, dijo que cerca del 50% del cintrón verde del territorio metropolitano está en reserva y áreas protegidas. Además, se cuenta con áreas protegidas urbanas donde se encuentran los cerros El Volador, Nutibara, La Azomadera y Trianón, entre otros lugares. El funcionario expresó que las declaratorias de áreas protegidas unidas a las redes ecológicas y estrategias definidas por la entidad permiten proteger la biodiversidad, recuperar y repoblar de Avifauna la subregión y tener bancos de biodiversidad. Todo ese trabajo lo estamos haciendo, pero lo que sí hay es hoy más sensibilidad, más identificación, un trabajo de más conciencia y para eso estamos creando la Escuela de Ecología Urbana. La Escuela de Ecología Urbana nos va a permitir hacer un acuerdo de sociedad. Eso no puede ser lo que piense la autoridad o los municipios, sino que es un acuerdo de todos. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Prieto Soto destacó el repoblamiento de Avifauna, que se ha presentado en el Valle de Aburrá gracias a la conexión ecológica y a la red de corredores verdes del territorio. Explicó el director del Área Metropolitana que la población de aves ha crecido. Agregó la buena noticia que ha habido avistamientos de aves que se creían desaparecidas.